No podemos morir eh, no podemos morir amigos Let's go, estación eléctrica y sureste las extracciones Perfecto, como estamos de ping Tenemos una hora para andar aquí en la vuelta Ok, lo que vamos a hacer Vamos a lootear No se el tema de los spawns Porque me estuvieron, lo estuvieron diciendo ustedes Que a veces spawnea cerca de otra gente Entonces hay que tener cuidado con eso Bien, creo que me voy a ir directo hacia Hacia acá No se exactamente donde serán los puntos de luteo pero Venga ya, chill Let's go ¿Le dejé cargada esta arma? No, acá Yes, tiene balitas Bueno ¿Eso fue un tiro? Sí Vamos a investigar a ver Sonó por ahí, no sé si sonó cerca, lejos No tengo idea de distancias todavía Bien Están sonando por ahí los tiros ¿Esto es tan automático? Uy no, ahora es tan automático Casi me como un garrón Bueno, no sé qué onda ¿De dónde vendrán esos disparos? Pero sinceramente no tengo ganas de entrar por la puerta principal Voy a entrar por el costado Va a ser un poquito más seguro, creo Estoy un poco tenso ahora porque no quiero perder el personaje, boludo Creo que lo que te da más tensión es eso Sabes que si morís, perdés todo, boludo Todo lo que llevas encima, obviamente No lo que tenés en tu almacenamiento Vamos a ver qué hay acá Vamos Se voy a poner acá Oh, bueno ¿Esto qué es? No sé qué verga será eso Estoy jugando más este mapa Porque es en el que me encuentro más rápido partidas Y además lo bueno de jugar un mapa seguido Solo un mapa Es que te lo vas aprendiendo bastante rápido Entonces, gano por ambas partes Soy recontra cuidadoso Porque no sé si... ¿Cuáles son los spots? ¿Entendés? El otro día bastante me agarraron Un par de veces me han agarrado Tipo gente En un lugar escondidos Tranquilamente me hacen mierda, boludo Oh ¿Eso disparo fueron para acá o fueron arriba? Creo que fueron arriba Vamos ahí Voy a subir despacito acá Porque esto suena como en la puta madre Pareció escuchar algo así Recarga ¿Dónde? Fuck No, me voy a terminar muriendo acá, boludo Pará Dejé el cargador en el suelo Mierda Me dañé algo Brazo derecho Fuck ¿Qué mierda me tengo que poner acá? What? No sé que... ¿Por qué no me puedo poner nada? El otro cargador lo tengo que agarrar, eh ¿Por dónde podría subir ahí? Menos mal que no me pegaron en la cabeza No sé cómo me puedo curar esto, boludo Ah, ahí A ver A ver A ver qué onda Se ve un poco rara la visión Ahora que me tome los analgésicos Bueno, quiero subir acá Pero están ahí arriba Voy a tener que subir por otro lado, boludo Pasa que quedó mi cargador ahí arriba Y lo quiero de nuevo Fuck No sé por qué lo tiro al suelo Subiré Otra vez Mirando hacia la derecha Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar No te puedo creer que estaba atrás, amigo No, no quería perder la puta K con el silenciador Y aquí vamos de nuevo Este es uno de los scab Eh, ni voy a decir Voy a intentar sobrevivir Porque Cosa complicada para nosotros Pero bueno, este scab tenía una K Así que digo, listo Vamos con este Mi otro personaje quedó pelado O sea, no tiene nada Vamos a poner automático Qué cagada, boludo No me quería morir Che, pero es re complicado Apuntar, ¿no? Ah, a ver Ahí Ah, con el alt Dejas Es como que te aguantas la respiración Y apuntás Ah Eso es interesante, eh Esa no la sabía Así se mueve la mira, por ejemplo ¿Viste? Y con el alt Cluck La dejas bastante quieta Perdés esta mina O sea, resistencia Pero por lo menos tenemos la mira Un poquito más Estable Uh, una cajita Nice Bien Vamos Llegó bueno Nada Excelente Genial Perfecto Amazing Impresionante Pero el personaje que menos quería morir Fue con el que más rápido me murió Bueno Puta madre Que mierda puso eso ahí, boludo Uy, me saqué vida Eso es Es líquido Tenemos Opa Ni idea Pero lo vamos a agarrar No tenemos líquido Ok Me encantaría encontrar Uy, hay bastante cositas acá Una pila Una cinta métrica Y cables El electricista El muchacho que dejó este bolso acá Conseguir una maldita Una maldita batería Boludo Pero donde mierda consigo una batería acá Bueno Ni idea Objetivo a la batería Obstáculo Morir La idea es lootear algo más Es que no podemos llevar mucho Porque no tengo mochila Solo que matemos a alguien Y robemos una mochila Porque creo que mochila No te podés encontrar acá Creo que no O quizás sí Pero no No tengo idea Carajo, boludo Voy a intentar entrar en algún lugar Para ir hacia las Hacia la parte del Lo viste, ¿no? La está recontra campeando Amigo ¿Dónde estás? Hijo de puta No sé, boludo El susto de esta gente es grande Puede estar acá Voy caminando más suavecito A ver si escuchamos algo No, no, amigo ¿Dónde? Este, este, este Cabó un agujero Y se metió adentro, ¿eh? Y se tapó Veamos toda la vuelta Hicimos un barrido básico Y nada, ¿eh? Vamos a ver acá No quiero subir por acá, boludo Y otra vez morirme En las putas escaleras Uy, mirá lo que me espere Allá arriba, por ejemplo Uy, esto es un asco acá, ¿eh? Esto me puede ver de todos lados acá Puertas están abiertas 300 de ping Increíble conexión a internet Tengo, amigo Buenísima Me encanta Es de las mejores Del mundo universal Del universo mundial Verás Excel ¿Qué? Ah, no, soy malísimo Yo no puedo creer, boludo No, no El retroceso de esta cosa, man Nunca pensé que tuviera tanto retroceso LOL ¿Cómo carajo hago para no Que no tenga tanto retroceso? Perfecto Dios Man Voy a esperar un poquito No lo voy a lootear todavía Tengo balas Lleno ¿Qué? Ese está muerto Esperá Eh Revisar cargador Mitad, quizás Está menos de la mitad, ¿verdad? Imagino que sí El problema es que siempre Siempre que voy a lootear Me cagan, boludo No, man El retroceso que tienen estas armas Qué locura Porque es muy aleatorio, me pareció, ¿eh? No es que se te va hacia arriba Hacia Por ahí, ¿viste? Que sea así No Se me fue para abajo Después se me fue para arriba No entendí nada, boludo ¿Dónde lo maté? What the fuck Por acá, ¿no? Vamos a dar una revisadita básica Una vuelta Si, era un Oh, mira Uh, este tiene pinta de estar más OP, ¿eh? Que el mío Tiene unas basuritas ahí Que esto Vamos a tirar Vamos a cambiarlo por el mío ¿Cómo mierda hago para tirar esto? Ah, lo podremos llevar Ah, es que no tengo, boludo No tengo espacio Ok, bolsillos No tiene mochila Disipador What the fuck Una escopeta chuminga Ah Podríamos llenar este Bueno, no sería el mejor lugar para hacerlo Pero Ok Vamos Listo Bien Ok Es que esta parte no creo que haya mucha cosa ¿Me entendés? ¿Cuánto me queda de incursión todavía? 20 minutos Uh, tampoco es mucho, ¿eh? Suroeste Noroeste Decime que eso es una batería ¡Oh! ¡Es una batería! Es una batería Ok Ok Espera Bien Cuéntame un cachito Esto Lo vamos a poner acá Esto no va a ponerlo ahí Esto lo ponemos ahí Lo ponemos ahí Esto lo ponemos acá ¿Cómo que sin espacio? Dale ¿Cómo que sin espacio? O sea Vamos a tomar esto entonces ¿Esto qué es? Jugo Vamos a tomarlo Lo tomamos Liberamos ese espacio Ya necesitamos tomar algo Perfecto Bien Esto lo vamos a poner acá Y esta batería la llevo ¡Uf! Se me trabó la garganta Bien Ok Nos vamos Ahora Hay que extraer Hay que extraer Amigo Necesito salir de esta basura de lugar Man Suroeste Es en la parte de la vía Creo Parte de la vía Ok Pero necesito salir afuera Man Esto es un laberinto De cosas Este maldito espacio Grande Quiero salir de acá Ok 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 Ahí está la salida Nos vamos de una De una nos vamos Lo bueno Que vamos a quedar Con esta acá Para nuestro personaje No Fuck Vamos a mirar Salgo de acá ¿Cuál es la puerta? A la verga todo Vámonos No sé si es para acá O para el otro lado Mierda ¿Será para acá? ¿Suroeste? ¿Y qué valerá la otra extracción? Noroeste Vamos ahí Tenemos la batería Wacho Es importantísimo Porque un vendedor Requiere una batería Para un Mosin Con mira Es Impecable Creo que es para acá Si no me equivoco Es para acá la extracción Vamos Nos llevamos una escopeta También Pero esa escopeta Es media chuminga Pero bueno Para llevarla de secundaria El problema es que No tenía No fuck No tenía espacio Para llevarme los cargadores Los tuve que tirar Porque si tuviéramos mochila Una mochila grande Creo que estoy yendo bien Para la extracción No quiero cruzarme Con alguien acá Un sniper ¿Sabes lo que es? Un Joputa Bueno Voy a ir caminando un poquito Para agarrar esta mina Otra cosa Tengo que aprenderme A controlar Las malditas armas Boludo No podía creer La cantidad de tiros Que le erré A aquel muchacho allí Teniéndolo enfrente De espaldas todavía Necesito Necesito aprenderme El retroceso Lo que pasa Que no es como Otros juegos Que tenés mucho más oportunidades De estar disparando Todo el tiempo Acá las balas Se te gastan Para recuperarlas Tenés que encontrarlas O comprarlas Entonces es como Que más complicado Entonces si hubiera Un modo práctica O un modo Single player Daría para entrar Y bueno Más o menos Probar las cositas Y ver que Como se manejan Pero No da Así que Es ir aprendiendo Sobre la marcha Pero bien La sacamos barata Aquella Si el tipo Se hubiera dado vuelta Seguramente Estaríamos muertos ¿No? Seguro Espero que sea este El punto de extracción Boludo Suroeste Creo que es el suroeste Este Vamos Vamos Es este Si Perfecto Uff Nice Bien Extraemos Nos llevamos No Nos llevamos La batería Boludo Buenísimo A ver Tenemos La maldita Batería Man Tenemos esta Con 29 balas Ok Ahora vamos a poner Eso ahí Ponemos acá Esto Vamos a ponerlo Todo así Ahora lo ordeno Vamos a sacar todo Esto también Todo Los lentes Esto La escopeta Y eso Nice Perfecto Siguiente Y ahora Para lo que yo quería Comercio Venimos a este Para lo que yo quería La batería Acá Para esto quería la batería Yo Si No me cobra nada más O sea Este me cobra 35 mil Y este solo requiere la batería Está bien así No voy a pagar más nada Que solamente esto Objeto necesario Desde tu inventario Ok Y ahora Trato Ah acá No Ah bien Si si Ya está Uuu Nice Pero Oh Watch Que lindo Para perderlo En la primera partida Que lo usemos Pero bien Bien Algunos vamos a snipear Con esto Ojalá Se le puede sacar Esta mirita Adelante Oh Que bueno Vamos a dejarla Porque queda más lindo Con eso Bien Nice Objetivo Completo Cumplito Cumplido Se le puede sacar Compo Compo